Capricornio Capricornio, vamos a ver como te va a ir esta semana Bueno Capricornio, esta semana vas a estar preocupado por todo y por nada ¿Por qué? Pues porque tú eres así Esta semana yo te recomendaría que pienses más en ti y menos en los problemas de los demás No digo que no, es bueno de vez en cuando que te preocupes por lo que le pasa a la familia Por cómo están nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, no está mal Pero esta semana si quieres tener una buena semana Hay que ver más por ti y menos por los demás Y ya sé, la abuela es egoísta Pero lamentablemente si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie Si tú estás bien, puedes ayudar a todo el mundo Así que el egoísmo visto de manera positiva, no está tan mal Es malo el egoísmo cuando no queremos ayudar absolutamente a nadie Y solamente vemos por nosotros Pero cuando somos egoístas, con el fin de poder ayudar a los demás, no está mal Piénsalo Y bueno, en el amor para los casados Aquí es importante que le pongamos atención a la pareja capricornio Digo, como te decía hace unos momentos Está muy bien preocuparnos por los demás Pero también hay que ver por nosotros Centra tu atención dentro de casa Con tu pareja ¿Qué es lo que les está faltando? ¿Qué es lo que no va bien? Trata de arreglar las fricciones que puedan llegar a traer Y si los problemas que tienes en este momento son de dinero Te recuerdo que el dinero va y viene, Capricornio Encontrar a una persona con la que nos sintamos bien Una persona que nos apoye O ya deja todo lo demás Una persona que conozcamos al 100% Eso sí que es bien difícil y el dinero no lo compra Así que si vas a discutir con tu pareja por temas del dinero Analiza si vale la pena Digo, después de todo, todo lo que es material Se puede reponer o se compone tarde o temprano Nuestras relaciones sentimentales y afectivas Es así que son un poquito más difíciles Así que un poquito de comprensión para esa pareja Y vamos a invertirle tiempo, pero tiempo de calidad a la pareja ¿Cuánto hace que no sales al cine y que no tienes una cena romántica? No sé, que no te pones sexy ¿Y sorprendes a tu pareja con algún jueguito travieso? Ah, ¿verdad? ¿Te hace mucho tiempo? Vamos a dedicarle tiempo a la pareja esta semana Capricornio, no te vas a arrepentir Te vas a dar cuenta de las muchas satisfacciones Que todavía te puede ofrecer la vida en pareja Pero ya sabes, un poquito de egoísmo Y a dedicarle más tiempo a tu pareja A tu felicidad, a tu tranquilidad Por otro lado, Capricornios casados No hay que ser autoritarios Sí, es cierto que tú eres un general de división Que tú sabes cómo debe ir todo en el hogar Pero cuando vivimos en pareja Este tipo de cosas hay que compartirlas Si vas a hacer algún cambio en el hogar Si vas a hacer alguna inversión importante Hay que consultar para ver si tu pareja está de acuerdo De esa manera te vas a evitar muchos problemas Pero sobre todo que tu pareja se sienta relegada O relegado en el caso de ellos Pero bueno, en el amor para los solteros Ay pilluelos, a ustedes también me les va a ir muy bien esta semana No es que anden buscando ustedes el amor Porque de verdad que van a estar más dedicados al trabajo Y a otro tipo de cosas Pero pues se les va a dar solito Esta semana Capricornio va a impactar con su personalidad Porque vas a estar derrochando seguridad por todos lados Y la gente segura le fascina a todo el mundo Y en una conoces una personita interesante Que si te llene esa lista que tiene Para poder encontrar a tu pareja ideal No estoy diciendo que vayas a comenzar una gran relación esta semana Pero si que puedes conocer esa persona especial así Que a ponerse guapos y a ponerse guapas Porque es muy probable que esta semana me los esté esperando por ahí el amor Y bueno, en cuestión de dinero Capricornio Esta semana creo que vas a estar tomando Muy buenas decisiones en lo referente a tu dinero y a tu presupuesto Sin embargo, no está por demás decirte Que no hay que dejar acumular las facturas Si recibes un poquito más de efectivo O tienes un poquito más de liquidez este mes Hay que tratar de avanzar en las deudas Todo lo que son servicios Todo lo que es despensa Hay que ponerlo por encima de cualquier otra cosita que queramos comprar Muy mala semana para meternos en créditos O hacer compromisos grandes de coches, casas y demás Creo que no es el mejor momento para que te me metas en deudas grandes, chiquitas Cuida tu dinero y evita los créditos de cualquier tipo Si vas a pagar algo trata de hacerlo en efectivo ¿Con qué fin? Pues de que duermas tranquilo Capricornio Después estás todo preocupado El dinero definitivamente va a estar fluyendo para ti Simplemente hay que aplicar una muy buena administración Para convertir nuestro dinero en tranquilidad Siempre el tener un colchoncito de dinero en el banco Siempre hace que nos sintamos muy tranquilos Y yo no estoy diciendo que nos sobre el dinero para ahorrar Pero realmente mis ángeles Si nos proponemos ahorrarnos No sé, lo del café que compramos todos los días Y dejar ese dinero en el banco como cosa perdida Eso nos puede sacar de muchos apuros más adelante Y el café pues llévatelo de tu casa Y no te estoy regañando porque se los estoy diciendo a todos Si no me crees, checa otros signos En cuanto a las deudas que puedas tener El consejo de la abuela hay que renegociar No hay que escondernos Hay que dar la cara y tratar de llegar a reglos ¿Para qué? Para que duermas tranquilos Por el dinero, como te digo No te me preocupes demasiado Ya sabes que el dinero va y viene Y los problemas económicos se van a solucionar Simple y sencillamente no hay que agarrar más problemas Ya sabes, créditos, nada En el tema de la salud Pues vas a estar bien Te vas a sentir lleno de energía Y estás listo para lo que venga De hecho, si tienes por ahí algún problema de salud Esta semana es perfecta para que lo comiences a atender Por otro lado, una dieta no te caería nada mal Acuérdate que ya estamos en el mes 8 Ya casi, casi vuelven a llegar las fiestas Y te tienes que ver fabuloso o fabulosa Así es de que vamos a cuidar lo que nos comemos Para evitar enfermarnos ¿Por qué? Porque la energía de esta semana va de eso De los excesos que nos van a pasar factura Y a Capricornio, pues no le gusta estar enfermo Y cómo evitamos estar enfermos Cuidando lo que nos comemos Y lo que nos bebemos Fuera de esto, a meditar un poquito Practica alguna actividad que te relaje Y sobre todo, duerme tus horas completas Capricornio, porque de otra manera Vas a andar bien irritable esta semana Y no queremos eso Y en el tema del trabajo Esta semana te pueden criticar Algunos compañeros de trabajo O bien tu jefe te puede llamar la atención Por algún motivo Ya sea que te corrijan algún trabajo O que te diga que algo no está funcionando bien Que no estás llegando a una hora determinada Etcétera, etcétera Evítate problemas Saca tu trabajo a tiempo Cumple con tus obligaciones Y evita hablar con aquellas personas Que tú de antemano sabes Que les encanta el chisme Y que se dedican a andar de aquí para allá En el baño para la platicada La ida, desayunar y cero trabajo ¿Por qué te digo esto? Para que no des una mala impresión a tus jefes De que te vayan a confundir Con que tú también haces lo mismo Tú eres muy responsable Y qué mejor si no te me juntas Con gente desocupada Por otro lado, es probable Que sufras algunos retrasos Con algunos de tus proyectos No te me preocupes Con el paso de los días Se van a ir componiendo las cosas Y las cosas van a llegar Los cambios van a ser muy buenos Acuérdate que en el momento Muchas veces nos quejamos Y decimos Ay, es que no pude hacer tal cosa Es que si no me hubiera pasado tal No, no, no Me hubiera ido mejor esta semana Pero al tiempo nos damos cuenta Que gracias a esos retrasos Pudimos tener cosas mejores Así que agárrate los cambios con calma Si llegan retrasos Aprovechalos para hacer otras cosas Y espérate Porque esta semana va a ser buena para ti Espera cambios bien positivos para ti Y a trabajar se ha dicho Porque la semana te trae cosas buenas Y tu trabajo por supuesto Que te va a dar muy buenos frutos Simple y sencillamente No te me desesperes Y bueno, ya por último En casa Con la familia Con los amigos Bueno Aquí sí puede haber Bastantes discusiones Dentro de la familia Trata de no meterte en ninguna De hecho lo que yo siempre les digo aquí Que nos podemos meter En un momento dado Para conciliar Pero de eso a tomar partido No lo hagas La familia siempre se arregla al final Y los que quedamos mal Somos los que andamos jugando A ser los abogados ¿Por qué? Porque al final Lo único que nos llevamos Son las culpas Y tú no quieres culpas Por otro lado Puedes notar que hay cosas Que no se están haciendo Responsabilidades Que no se están cumpliendo Y aquí sí No hay que jugar Al general de división ¿Por qué? Por tu bien Por tu hígado Ya no lo hagas por la gente Hazlo por tu hígado Hay que ser un poquito Más flexibles Y entender que no Toda la gente funciona Igual que nosotros Querer obligar a la familia A hacer cosas Que no quieren hacer Es muy difícil Si sugerimos Es más probable Que la gente Haga lo que tiene que hacer Sin necesidad De que nos enojemos Acuérdate que cuando Imponemos Y decimos No hagas esto Con más ganas Se hacen las cosas Si le decimos A la persona Oye Fíjate que me encantaría Que me ayudaras A O que hicieras esto Tenemos más probabilidades De que nos ayuden Que si nos ponemos Autoritarios O a querer que todo el mundo Haga lo que nosotros Decimos ¿Por qué? Porque lo estamos Diciendo nosotros Y nosotros Siempre tenemos razón Eso no te va a funcionar Para nada Esta semana Así que hacer Flexible con la familia Y ahorrarte Malos ratos Ya te dije No lo hagas por la familia Hazlo por tu hígado Que te lo va a agradecer Muchísimo Por otro lado También date un tiempito Para tomarte un café Con los amigos Una llamadita por teléfono No sé Aunque sea por alguno De los mensajeros Que tenemos en este momento A nuestra disposición Trata de hablar un ratito De distraerte Es bueno Que las amistades Sepan Que está pasando contigo Que te rías Un ratito De las tonterías Que hiciste en el pasado O las que sigues haciendo A la fecha Y que te me vayas Muy relajadito A dormir Capricornio De que va a depender Que esta semana Sea fantástica Para ti De ti De que no te tomes Las cosas Demasiado en serio De que te tomes Las cosas Con filosofía Y que si no hay necesidad De que te enojes No te enojes Deja pasar las cosas Y llévatela Muy tranquila Esta semana Y verás Como el fin de semana Me vas a decir Abuela La pasé genial Pero bueno Capricornio Hasta aquí Me quedo con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan acompañado Hasta el final De este video Ya se la saben Si les gustó el video Regálenme un like Si, si, si Ahí donde está La manita Con el dedito arriba Regálame un clip Para ti Es gratis A mi me ayudas mucho Si no están suscritos A mi canal Que están esperando Suscríbanse Se van a divertir Soy una abuela Super mal quedada Pero me ando queriendo Pues portar bien Miren Este día Le subí Todos los horóscopos Al mismo tiempo Si ya sé Lo que están pensando Ay si abuela Pero los está subiendo El 16 Si eran para el 15 Ay bueno Que quieren Está lloviendo Y cuando llueve Luego se me va la luz Y esto tarda mucho En subir Paciencia Para la abuela Que estoy tratando De portarme bien Y bueno mis ángeles Si quieren ayudar Más a la abuela Ya lo saben Compartan esta lista De videos Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y van a estar ayudando Mucho a la abuela A que se les suba La moral Y diga Ay mira Me están viendo Mucho Vale la pena Hacerles más video Si si Contribuyan con la abuela Pero bueno Mis angelitos A cuidarse mucho Y tengan una Muy feliz semana Y ya lo saben Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo